1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 ¡Gracias! 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 Y ahora, ¡vamos a ver! ¡Que es muy machino, a muy machino! ¡Panica nena, también putino! ¡Que es muy machino, a muy machino! ¡Panica nena, también putino! ¡Que es muy machino! ¡Puto, puto, 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 puto! ¡Y todo el mundo brinqueado! ¡Puto, puto! ¡Aquí lo rey que me la mate! ¡Puto! ¡Aquí lo pide con la madre! ¡Puto! ¡Esto río se discurre! ¡Puto! ¡Esto río se discurre! ¡Puto! ¡Era pata! ¡Puto! ¡A mi hermano que lo pata! ¡Puto! ¡Esto no va a hacer lo que quiere! ¡Puto! ¡Esto con los putos se mueren! ¡Abo al mazón! ¡Matarina al maricón! ¡Puto, puto, 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 puto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!